...sean bonito precioso y también hay que hacer esas compras de último momento y entre más se acerque la Navidad, más tráfico va a ver. Vamos a ver el tráfico que ya está afectando el Cross Brunswick Crossway. Ahí vemos bastante demoras en dirección hacia el puente de George Washington. Hablemos de accidentes que tiene que manejar en la I-84 en la zona de Greenville. Se reporta un accidente que está afectando en dirección oeste hacia la salida 2, que es la salida de Mountain Road. Ahí tenemos un carril bloqueado y también estamos viendo bastante demoras. En Nueva Jersey también en la ruta 36 dirección este tenemos el carril derecho y el carril central cerrado a la altura de Wyckoff Road. También tenemos cierres que están afectando en la zona de Matawan entre Bethany Road y también Hillcrest Road y Church Street. Está cerrado actualmente. También tuvimos un accidente esta mañana que todavía ha dejado en la zona de Queens. Cierres entre la Peninsular Boulevard cerrado desde Rockaway Turnpike y también Oxford Road. Ahí estamos viendo también puertas demoras. También este accidente que está afectando el Cross County Parkway a la altura de la avenida de Central Park. Así que mucho sucediendo. Pero algo que no debo olvidar es que sí tiene que mover sus zapatos porque las reglas de limpieza y parquímetros están en vigor linda. Siempre hay que manejar con mucha precaución y siempre estar alento.